... Scorpion de mi vida, Scorpion de mi corazón, número 76 en el día de hoy. El número 76 habla de periodos de transición, periodos de cambios que pueden ser muy buenos, pero también muy contradictorios en cuestiones de la parte laboral, ¿verdad? Y sacamos tu carta, tres de copas, tres de copas, es como que la mentira, la verdad y la enfermedad, ¿no? Son tres cosas muy importantes que debes saberlo en el día de hoy. Me gustaría que no te me descuidaras con las cuestiones de la salud. Yo veo como una situación como alérgica o posiblemente una cuestión así como de colon irritable, como que llega un momento como que la comida no te está cayendo de la mejor forma y de la mejor manera. Bueno, hay procesos muy buenos, siempre y cuando tú lo puedas vencer y siempre y cuando también tú pongas de tu parte. Pero también te hablaría de otro proceso, como sería algo legal, te mortifica muchísimo una deuda y que van a estar ahí como fastidiándote, van a estar fastidiándote para cobrarte o definitivamente te van a querer como asustar. Mire, yo te voy a decir algo, si tú la quieres pagar, págala, pero si tú quieres huir, huyele a la cosa porque sí, de verdad, es una cuestión de que hay que tomarlo mucho en cuenta y cuando uno da la cara por otra persona, cuando uno le sirve como de fiador a otra persona, algo así como muy curiosamente está sucediendo. Igualmente se habla como de una pérdida de un objeto de valor, algo que te puede preocupar muchísimo, algo muy personal y al parecer el pasado se empieza a remover con esta carta, como que esas personas que eran como tu familia, así como que era la familia de tu espareja, te vuelve como a buscar, parece que fuiste una persona muy querida en esa familia y quieren como venirte a buscar, quieren volver como a dialogar contigo, te vas a dar cuenta como que te van a estar hablando y te van a estar diciendo esta persona que tú dejaste o esta persona que se separó con ti, últimamente anda como loco, anda como inestable, ¿no? Pero ya tú estás en otro rumbo, ya tú estás en otro camino y yo creo que ese es el camino que no puedes perder en el día de hoy. Hechos curiosos, muy importantes, recuérdate lo de la salud. Igualmente una clave que no puedes dejar pasar es que cuando llegues a tu empleo o igualmente cuando llegues a tu negocio, transformamelo, cámbiamelo para que empiece a cambiar la energía a tu favor. Si estas energías negativas que debes protegerte, utiliza, utiliza por favor los ojos turcos en tu cuerpo para alejar la mala vista, ¿no? Y la envidia que siempre ha sido como tu gran dolor de cabeza. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.